Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, doctora Barreto? Bueno, para la gente de Justodora, para nuestro televidente, bueno, que están reunidos en la asamblea hoy aquí en la ciudad de Justodora, ¿no? Así es, buenos días. Es muy importante también los medios de comunicación a la hora de poder difundir estas cuestiones de seguridad vial. Estamos en plena asamblea regional en el marco del Consejo Provincial de Seguridad Vial, que fue conformado en el año 2016, en donde decidimos, bueno, hacer asambleas regionales para escuchar la problemática de cada intendente y es por eso que hoy estamos en Justodora. La idea es establecer un espacio no solo para escuchar a los intendentes en cuanto a sus problemáticas de seguridad vial, sino desde el gobierno de la provincia, donde el Ministro de Seguridad nos ha pedido recorrer cada rincón de la provincia, ofrecer herramientas a los efectos de poder abordar esta problemática de la inseguridad vial que nos afecta a todos. Bien, conténtenme que están a entregar un alcoholismo hoy, ¿no? Sí, en esta oportunidad aprovechamos el viaje hacia Justodora, donde el intendente nos ha requerido la gran problemática que tiene en cuanto al consumo de alcohol y por eso le hemos ofrecido un alcoholímetro los efectos de que empiece a hacer controles de alcoholemia dentro de su eje municipal a través de su cuerpo de inspectores que son muy importantes a la hora de hacer control y fiscalización en la vía pública. Yo dije alcoholismo, es para controlar. Sí, sí, es alcoholemia, es alcoholemia y el elemento es el alcoholímetro. Ahora lo ratificamos, ¿cierto? Está bien, está bien. No sé si quiere que le comente algo más. Sí, coménteme algo. Hasta qué hora van a estar acá, se ha tratado un montón de temas, ¿cierto? Se han tratado muchos temas porque además en este consejo provincial participan no solamente los intendentes de la región, sino que este departamento caminera, las comisarías, los cuerpos de inspectores. También nos acompaña en esta oportunidad el ente control de rutas que viene en representación también de habilidad provincial en donde son responsables de la infraestructura vial. Entonces todos confluimos para abordar esta problemática, todos aportamos un poquito de cada uno y por supuesto que además de escuchar las problemáticas de cada municipio salen conclusiones de esta asamblea. Decir, bueno, ¿qué hacemos ahora como para mejorar la seguridad vial? Entonces, además de que nosotros hemos ofrecido algunas herramientas como es el Observatorio Vial Provincial, la presentación de una nueva área, que es el área de asistencia a la víctima, el familiar y de siniestros viales, que es muy importante, queremos ofrecer un plan de ordenamiento, sobre todo en el municipio de Justo Aral, firmar un convenio de colaboración y cooperación para implementar distintas acciones en materia de seguridad vial, hacer capacitaciones de educación vial en las escuelas, bueno, en fin, tenemos mucho trabajo por delante. Hoy nos ponemos el compromiso entre todos de abordar esta problemática que afecta a todos los sectores, multisectorial, y a partir de ahora establecer fechas para empezar a ejecutar estas acciones que hemos desarrollado en la asamblea. Bien, muchísimas gracias, doctora. Gracias a usted. Gracias. Gracias. Gracias.